hola amigos y amigas espero que estén muy bien y en este vídeo te voy a mostrar cómo hacer una hoja pequeñita con dos tonos de verde voy a seguir utilizando uno más fuerte y uno más suave y bueno para empezar voy a comenzar con mi hilo cristal color verde oscuro me acomodo y bueno para comenzar voy a fijar mi hebra estoy utilizando solamente una con el tono más fuerte y esta es una hojita en forma como de gota es una hojita muy sencilla ya casi terminó ese trabajo pero no quería terminarlo sin hacerles un vídeo es una hojita muy sencilla en realidad pero con estos dos tonos de verde ya como que le dan otra vista el trabajo se ve más alegre por más sencillo que hayas hecho la florecita o lo que sea que estés haciendo ya le da un poquito más como de vista esta puntada es muy sencilla se dan cuenta solamente es estar dando pellizquitos uno a la derecha uno a la izquierda es muy fácil más o menos yo me guíe llegué más o menos hasta donde está la marca donde está la rayita de la hojita ya esto es nada más calculando porque en realidad hay hojas más largas hay otras que tienen el palito más chiquito y pues solamente es cuestión de irles calculando ahí me voy a quedar yo y ahora voy a utilizar mi segundo color que es el color más claro fijando mi hebra y ahora sí aquí importante tengo que hacer una diagonal que pase justo abajito donde terminó mi última hebra de color oscuro y me regreso ahora vamos a hacer exactamente lo mismo puntadas largas pero para el lado contrario así como lo estoy haciendo esta puntada igual la puedes aplicar para los pétalos de las flores pequeñas igual queda muy bien ya solamente le cambiaría los colores a tu gusto y bueno espero que les haya gustado esta puntada para una hojita pequeñita y aquí les muestro más o menos cómo se ve ya con flores colores y todo la brosa es muy bonito y bueno si te gustó por favor comparte dale like y suscríbete 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 suscríbete